hola chicos que tal como están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de teenager spanish y el día de hoy les voy a enseñar a desbloquear o quitar el código de seguridad de su teléfono android aquí como pueden observar se nos ha olvidado el código la contraseña y les voy a enseñar un método que pueden utilizar súper fácil y súper sencillo para que puedan desbloquearlo así que sin más comencemos bueno chicos en este caso para quitar el código de bloqueo de nuestro teléfono android vamos a utilizar nuestro programa llamado tino share for you key for android del cual estará en la descripción del vídeo lo descargan lo instalan obtienen su licencia y luego le dan clic derecho al icono del escritorio para ejecutar este programa como administrador una vez que se haya ejecutado el programa como se pueden dar cuenta tenemos dos opciones quitar el bloqueo de google frp y tenemos la opción que nos interesa que se está quitar bloqueo de pantalla le damos clic allí y le vamos a dar en este caso a esta opción que dice quitar bloqueo de pantalla recuerden que esta opción ok la de color amarillo en este caso bueno no se elimina toda la información pero claro está de que si ustedes no quieren perder la información pueden darle clic acá al botón verde sin embargo recuerden que esta función es solamente compatible con algunos modelos de samsung que si los tienen pues genial pero como no es el caso vamos a seleccionar esta opción de color amarillo quitar bloqueo de pantalla perdiendo los datos entonces simplemente conectamos el cable al teléfono ok y esperamos a que el dispositivo sea detectado por el programa como se pueden dar cuenta ya nos detectan la marca del teléfono en este caso un xiaomi ok súper fácil y súper sencillo ahora le damos clic al botón que dice quitar ahora ok para que en este caso nos muestre la información respectiva nos advierte que vamos a poner toda la información confirmamos dándole que sí y aquí va a recopilar la información necesaria para poder quitar ese código de seguridad ahora lo que tenemos que hacer es seguir los pasos al pie de la letra ok para que de esta manera pues podamos continuar con el proceso el primer paso que tenemos que realizar es apagar el dispositivo entonces mantenemos presionado el botón de apagado y le damos en apagar entonces lo apagamos en su totalidad y esperamos a que el dispositivo se apague tal cual como nos lo explica el programa el segundo paso que tenemos que hacer es presionar al mismo tiempo los botones de volumen arriba y el botón de encendido y vamos a soltar estos botones hasta que aparezca el logo de xiaomi ok entonces vamos a intentarlo sería en este caso el botón de volumen arriba y el botón de encendido y apagado que sería este de acá hasta que aparezca el logo de xiaomi entonces los presionamos y apenas aparezca soltamos si hemos hecho los pasos correctamente nos va a aparecer esta pantalla ahora simplemente tenemos que darle clic al botón que dice siguiente aquí nos sigue dando una explicación que bueno que es para eliminar pues la información recuerden que con los botones de volumen arriba y volumen abajo nos podemos desplazar entre las distintas opciones lo importante acá es seleccionar la opción que dice white data ok que es para eliminar la información luego presionamos el botón de encendido y apagado ok y luego le damos donde dice white all data la seleccionamos le damos encendido y apagado y confirmamos bajamos y confirmamos aquí esperamos a que bueno el proceso finalice esto puede tardar y bueno ya sería cuestión de reiniciar el dispositivo nos regresamos y vamos a darle a la opción que dice reboot para reiniciar entonces esa opción la seleccionamos y el dispositivo se va a reiniciar aquí lo importante a tener en cuenta es que el dispositivo se va a reiniciar pero ya no nos va a pedir el código de seguridad porque pues obviamente lo hemos formateado hemos eliminado la información respectiva ya le podemos dar clic en siguiente y cuando le demos clic en siguiente como se pueden dar cuenta que nos indica el programa de que ya el bloqueo de pantalla se ha quitado con éxito podemos darle clic en aceptar ya podemos acá cerrar el programa y esperar a que el dispositivo se reinicie entonces vamos ahora directamente con la configuración del dispositivo y bueno ya ya está iniciando el dispositivo ok esperamos a que nos muestre la pantalla que ya estamos en mi BI le damos en siguiente aquí seleccionamos el idioma vamos a seleccionar el español aquí seleccionamos nuestro país le damos en siguiente aceptamos los términos le damos en siguiente aquí nos indica de que el dispositivo está bloqueado esto es totalmente normal no se preocupe simplemente vamos a darle donde dice abrir ajustes de wifi para podernos conectar primero a una red wifi ok en este caso nuestra red wifi y luego de que en este caso nos conectemos ya sería cuestión de darle atrás ok porque pues ya estamos conectados y de activar el dispositivo aquí tenemos que colocar nuestra contraseña de nuestra cuenta de xiaomi para poder activar el dispositivo y bueno fíjense ya después de que se active mantenemos la misma red wifi le damos en siguiente y aquí va a preparar lo que viene siendo la configuración del dispositivo y bueno llega aquí pues nos pide lo que es la copia de seguridad que no vamos a copiar luego nos va a pedir otra información adicional como por ejemplo el tema de la contraseña ok la contraseña pero recuerden que en este caso como nosotros hemos olvidado el código de seguridad vamos a utilizar nuestra cuenta de google para poder desbloquear el dispositivo porque si no entonces pues estamos en lo mismo y entramos en un ciclo sin fin una vez que nosotros coloquemos la cuenta de google pues automáticamente se va a activar el dispositivo y bueno fíjense que cuando agreguemos la cuenta que ya teníamos previamente en el dispositivo aquí nos va a salir un mensaje de que se ha verificado con éxito entonces podemos utilizar la misma cuenta si así lo deseamos o de utilizar una nueva pero lo importante es que ya acá con este proceso el teléfono va a quedar activo y ya podemos configurar un nuevo código de seguridad sin ningún inconveniente súper fácil y súper sencillo aquí ya luego bueno verificamos lo que viene siendo los servicios de google le damos en aceptar cierto aquí podemos continuar con la configuración podemos darle salir cierto y vamos a esperar a que prestar un dispositivo porque la configuración general la hacemos más adelante y bueno aquí ya podemos configurar un código de seguridad yo voy a saltar este paso pero recuerden que es importante que ustedes ya configuren uno posteriormente y ya acá pues simplemente esperamos aquí podemos colocar yo me gusta más el cajón de aplicaciones le damos en siguiente y ya tenemos nuestro dispositivo funcionando ya le hemos quitado el código de seguridad incluso ya podemos bloquear el dispositivo y a la hora de desbloquearlo no nos va a pedir ese código de seguridad porque evidentemente se lo hemos quitado ok y ya aquí empiezan a cargar las aplicaciones ok todas las aplicaciones del dispositivo entonces ya nosotros acá podemos bloquearlo y desbloquearlo ok ahí está cargando un poquito más bueno ya cargaron las aplicaciones podemos bloquearlo y en teoría al bloquearlo no nos debería pedir el código de seguridad así que pues nada yo el vídeo se lo dejo hasta acá espero que les haya gustado no olviden apoyarnos con un like, un me gusta también los invito a que se suscriban a nuestro canal llamado Tino Share Spanish recuerden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de Tino Share Spanish y nos estamos viendo en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto bye bye chau